Y se entregó voluntariamente por ante las autoridades de Atomayor, un hombre que el pasado domingo mató de 12 machetazos a su pareja y luego se dio a la fuga en un hecho ocurrido en el distrito municipal de Guaynabo Dulce. Carlos del Carmen había llegado borracho a su casa y no llevó cena a su pareja, lo que provocó una discusión que terminó con esta tragedia. Yo mismo no sé que eso fue cosa de ronda. ¿Por qué viene el problema? Que usted le quitó la vida a su... Por una cena. ¿Por una qué? Por una cena, que yo no le llueve. Explique, claro, llevo la celi, ¿qué va a suceder? Dígame. Es que yo me conoce bien, porque yo tampoco me llevo a estar bien. El matador se encuentra detenido en el cuartel policial de Atomayor y será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas.